¡Hola familia! En este vídeo especial Navidad, Oso Melodioso te va a enseñar a realizar unas flores o estrellas de Navidad de una manera facilísima y ecológica, ya que las realizaremos con los rollos del cartón del papel higiénico que pintaremos y que cortaremos una vez secas en tiras de un centímetro. Ahora, la parte divertida es combinar estas tiras para formar tu figura. Puedes unirlas por los extremos, por las puntas, por los laterales o puedes doblarlas y combinar las piezas entre ellas. Aquí lo divertido es dejar volar tu imaginación y hacer cuantas figuras desees y cuantas combinaciones se te ocurran. Cuando ya las tengas pegadas y secas, puedes pintarlas con un poco de cola y añadirle purpurina para que así tengan un toque brillante. ¡Y tachán! Tus flores o estrellas de Navidad estarán terminadas para decorar cualquier rincón de tu casa. ¡A divertirse y ¡Feliz Navidad!